Hace 10 días le reportábamos la masacre ocurrida en una vecindad en León, Guanajuato, donde mataron a cuatro mujeres y dos bebés. Dimos a conocer las detenciones, primero de cinco agentes de la Guardia Nacional y después de dos civiles involucrados en estos hechos. Hoy, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que fueron vinculados al proceso en el foro militar los cinco guardias nacionales, señalados por los delitos de desobediencia e infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el ejército. Están en una prisión de la región militar de Zapopan y todavía falta por detener a dos civiles implicados en esta masacre.